¡Gol! ¡Golazo de Colón, Guanchope! Guanchope hábil en dos minutos del primer tiempo. Pone Colón uno a Talleres en un golazo. Desde la gestación Colón tocó y tocó con posesión de balón. Con pases precisos y al pie Perlaza rompió líneas. Tocó por bajo y Guanchope abrió el manual del 9. Abrió el manual en la página de la definición perfecta. Giró, le pegó de zurda, la puso al lado del palo. Golazo de Colón en tres del primer tiempo. Guanchope hábil la pone. Colón uno, Talleres cero en Santa Fe. Recupera Perlaza para Guanchope, se le va un poquito larga, la pinchó. ¡Gol! ¡Gol! Está adelantado. Está adelantado para mí, Guanchope. ¡Puede ser! ¡Gol! 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 Es muy complejo gritar un gol así. Pero aquella jugada en la cual Guanchope tocó para el medio y le empujó Pierotti. Dejaba algunas dudas porque Guanchope también juega siempre al límite. Y no llamaría la atención si hubiese estado un paso adelantado. Pero llega el gol de Colón, de Pierotti. Colón. Colón está ganando dos a cero. Pierotti recibió la asistencia de Guanchope y facturo para el Zabalero.